Todo esto pasó y se sigue diciendo, ¿no? Viste que cuando uno habla las cosas quedan. Y se viene a seguir a la televisión. No, por supuesto. Para no olvidar. No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad. ¡No! Cristina, si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el CEPO no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. Porque es muy difícil decir que uno está preocupado por los pobres y al mismo tiempo invisibilizar la pobreza. Porque si yo soy un pobre que vive al borde de la marginalidad y escucho que la presidenta dice, nosotros el problema de pobreza no tenemos, el problema de pobreza lo tiene Alemania, lo que yo siento es, no se dieron cuenta que yo existo. No hay peor daño que invisibilizar a los pobres. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. No hay peor daño, no hay peor daño que invisibilizar a los pobres. Lo primero es sacar a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa. Lo primero es sacar a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa. Vamos a llamar a renovar a licitación 250 kilómetros del tramo entre las bremias y Tostado en Santa Fe y 131 kilómetros en Tacopozos, Pintos, en Santiago del Estero para conectar a todo el gran norte argentino a renovar a licitación, a renovar a licitación, a renovar a licitación. La mayor canallada que han hecho es tener a Florencia como rehén de Cristina. La justicia usa a Florencia como un rehén para Cristina. La justicia usa a Florencia como un rehén para Cristina. A mí lo que me preocupa mucho es esa incapacidad de escuchar lo que pasa socialmente y esa idea de que todo el que piensa distinto es un elemento que tiende a desestabilizarme. Y esa idea de plantear cada cosa como un acto de confrontación que divide la sociedad entre buenos y malos. Éramos muy amigos. Un día la política nos distanció por esta perversa grieta que algún instaló. Por esta perversa grieta que algún instaló. Y esa idea de plantear cada cosa como un acto de confrontación que divide la sociedad entre buenos y malos. Que divide la sociedad entre buenos y malos. Hay una política maniquea perversa que hace un gran daño a la sociedad. Éramos muy amigos. Un día la política nos distanció por esta perversa grieta. Y esa idea de que todo el que piensa distinto... Que algún instaló. Que divide la sociedad entre buenos y malos. Yo también quiero que entiendan... Una noche en la habitación más sencilla de las 38 disponibles... Cuesta 780 dólares por persona. Pero si usted tiene un presupuesto más holgado... Puede pagar los 1.500 dólares que sale la Master Suite. Lo que yo quisiera preguntar es... Entiendo que usted no es economista, como nos dijo... Pero quería saber cómo se explica el aumento de su patrimonio... De 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Yo tenía una determinada... Teníamos y tengo una determinada posición económica... Que ha sido producto de... Bueno, de que he trabajado toda mi vida... Y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. Vamos a llamar a robar la licitación... A robar la licitación... Y hoy le debe pasar todavía... Que los kirchneristas le dicen traidor. Sí. ¿Y cómo reacciona? No, yo tomo las cosas como de quien viene. Me parece que ellas son posiciones fanáticas... Que no tienen ningún sentido. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Quién llamó a quién? Fue una propuesta de Cristina... Y la verdad que a mí me pareció espléndido. Yo creo que fue... Tiene eso mágico de la amistad, ¿no? Que pudimos decirnos lo que teníamos que decir en cinco minutos. Que es como que todo se hubiera borrado... Y todo siguió para adelante. Por lo tanto... La presidenta tiene que saber que no me voy a callar. Que es como que todo se hubiera borrado... Y todo siguió para adelante. Mi opinión tiene que ver conmigo. A mí no me compra nadie mi opinión. Ahora... Se ha montado toda una maquinaria mediática... Que, bueno... Es muy difícil que la gente me crea. Pero a mí nadie me compra mi opinión. Es como que todo se hubiera borrado... Y todo siguió para adelante. Y bueno... Es muy difícil que la gente me crea. No te creo nada, no te creo nada... No te creo más... No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. ¡Muy fuerte! Ahora sí, Gato, estamos esperando. Excelente informe, excelente informe, perfecto, recordando. Pero además, para esto sirve este programa, para refrescar la memoria, no solamente de los dirigentes políticos, de la sociedad. ¡Muy pa' quién!